¡Qué bueno llegó la Navidad! ¡Qué bueno llegó la Navidad! ¡Trayendo paz y alegría! ¡Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría! ¡Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría! ¡Qué bueno llegó la Navidad! ¡Sí, qué bueno llegó la Navidad! ¡Trayendo paz y alegría! ¡Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría! ¡Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Oh hermano, vamos a cantarle! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Oh hermano, vamos a cantarle! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Oh hermano, vamos a cantarle! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Oh hermano, vamos a cantarle! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡El mundo te ofrece engaño en la Navidad! ¡No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año! Él te ha dado paz, Él te ha dado paz ¡No cambies a Cristo en esta Navidad! ¡Él te ha dado paz, paz! ¡Él te ha dado paz! ¡No cambies a Cristo en esta Navidad! De Cristo es la Navidad, el mundo te ofrece engaño No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año Él te ha dado paz, Él te ha dado paz No cambies a Cristo en esta Navidad Oh, Él te ha dado paz, paz Él te ha dado paz, no cambies a Cristo en esta Navidad De Cristo es la Navidad, el mundo te ofrece engaño Él te ha dado paz, Él te ha dado paz No cambies a Cristo en esta Navidad De Cristo es la Navidad No cambies a Cristo en esta Navidad